La justicia ha sido calificada en México como una puerta giratoria debido a que gran cantidad de detenidos por algún delito salen en libertad sin ser juzgados por la ley. El Poder Judicial ha sido señalado como responsable, sin embargo, los juzgadores aseguran que los vacíos legales que permiten a un criminal salir mayormente corresponde a malas actuaciones de los ministerios públicos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Pues evidentemente somos jueces de control, somos jueces que deben respetar los derechos humanos de esas personas. Y la respuesta va a ser una libertad, pero una libertad no dada por un juez, sino una libertad dada por una mala investigación o por una mala actuación de nuestras policías. La violación a los derechos humanos de los detenidos e inconsistencias en las carpetas de investigación de los ministerios sobre las detenciones y traslados son el principal motivo. Hay mucha deficiencia en la integración de las carpetas y a lo mejor allí es donde se debe precisamente concentrar la reforma judicial, en la preparación profesional de los fiscales, de los ministerios públicos. Debido a los tratados internacionales y el nuevo sistema de justicia penal, el respeto a las garantías individuales son una prioridad para los ejercicios de la justicia. Esto permite que los defensores de los detenidos obtengan la libertad de sus representados. Si de verdad queremos combatir la corrupción en este punto, si de verdad queremos que se haga justicia respecto a las personas que nos llevan detenidos, pues entonces enseñemos a nuestros policías al respeto a los derechos humanos, capacitemos a nuestros fiscales. Por ello, los juzgadores destacan la importancia de capacitar a los ministerios públicos y todo el personal encargado de las detenciones, desde la actuación de la policía sin violentar a los detenidos. Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.